¡Suscríbete! 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 Acá hay una manifestación que fue convocada desde la semana pasada. Recordemos que estaba para las 8 de la mañana y comenzó en las 9 de este día, jueves 7 de diciembre. que acá pues, acá ya circularon el área de agentes de las AAS. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Siguiente! ¡Ay! ¡Me tiene el chamarro! Es así como se está coordinando esta manifestación. Cada medio entra a tomar una foto o video. Luego que hace primavera donde vamos, salvo a Angostia. Por los negocios, por lo que se encuentra al lado, pues, lo que hace cada medio es que entra. Entramos a tomar imagen. Luego una foto y luego, pues, salimos. Ya que es bastante la cantidad de personas que vinieron a esta manifestación pacífica. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!